¿Verdad que te engañé? ¡Está bien! ¡Nada hiere a Chao! ¡Yo soy invisible! ¡Ay papá! ¡Un pollito! ¡Nada hiere a Chao! ¡Yo soy invisible! ¡Nada hiere a Chao! ¡Nada hiere a Chao! ¡Sos red troll! 6 7 8 9 9 9 12 13 25 19 ¡Gracias! Repámpanos 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 Coño Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró. Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró. Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró. Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró. Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró. Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró. Lo logró, ese loco hijo del demonio lo logró. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!